¡Hola! Muy buenas, continúa la saga de las barajas Tallyhoo, una de las barajas más variadas, existe la Tallyhoo cercla, bueno, círculo, la Tallyhoo fanbag, la Tallyhoo leakbag, la naranja, la roja, la azul, y ahora en esta ocasión, esta no es la naranja, aunque podáis ver su presentación en un color anaranjado, su diseño es un azul marino, azul oscuro, y de todas las barajas, bueno, evidentemente, cabe decir que la calidad, no cabe ninguna duda, que es calidad básico 100%, con un deslizamiento perfecto, y con su clásico diseño Tallyhoo, de un formato antiguo, los Jokers, de dos colores, el diseño propio de Tallyhoo en su as de picas, y a diferencia de otras barajas de colección, tiene su diseño propio, tanto en los palos, como en las figuras, con un formato algo pequeñito, como se puede observar, en picas, en picas, en diamantes, y como no, en tréboles, y corazones, contiene, aparte de los Jokers, una carta Jimmy, de doble, de doble dorso, no me salía ahora, azul, y rojo, se puede observar, la baraja es azul, y una carta Jimmy, con una predicción, predicción de tres de tréboles, en el rey de diamantes, se observa, ¿verdad? Perfecto, pues, baraja, que podéis encontrar a la venta, en magictrip.es, diseño precioso, sin ninguna duda, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.